Si estáis tan enganchados a las redes sociales como lo estoy yo, os recuerdo que tengo Instagram, tengo TikTok y tengo Twitter, tenéis todos los links en la descripción para darme follow. Este es el Giri que este pasa de jugar a la pipa. Alguno pasará por ahí. Sí, lo de ese pasillo, Dani. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡He fallado! ¡Una ronda es! ¿Quién está? Yo. Yo. Vamos a abrir primero alante tú y yo con PEMS y luego una solo alante y luego usamos dos a otras. Vamos a mandar. A ver que bronee la barra. Me va a cambiar el color de ahí. Hostia puta, eh. Nada, vámonos, vámonos. Vamos a perder las PEMS, prefiero... Espera Guatemala. Que ahí hay un ángulo muy sencillito. Cuidado. No importa, eh. Cuidado. Tío, mira. Haz aquí un agujero de... De Maverick cuando puedas. Escalera. Escalera 1. Disparo yo. Cuidado, cuidado. Quítate. Uno en frente, uno en frente. Claro, claro, claro. Ahí me estoy inclinando. Por eso te he dicho que te quitas... Que era el aquí el superfaz. FAMI por ahí. Hay una atrás en el... O si una... ¿Picheo? No sé. Eh... Sí, sí, te está abriendo ahí. Dale, dale. Me he inclinado un poco ahí ahí. Es que es difícil no inclinarse, en plan... Ahí no pega a la izquierda, eh, cuidado. Cuidado. Cuarto. Vale, a ver que empujo, si queréis. Ábrete aquí, si quieres. Sí. Es que hay uno en backside. Hay uno en backside. ¿No? Podría... A ver. Cuartito pequeño, cuidado. Ay, perdón. Podría intentar plantar. Vale, planto. Un cuartito pequeño. Sí, está aquí encerrado. Se abre. Está bastante tocado. Detrás, detrás, detrás. Ah, está Inju. Vale. Me puedo curar. Te busco. Está aquí en pin 1, en escaleras. What the fuck? Está troleando. Pero ¿por qué pierde tanto tiempo? Tú querías matar a Pipa 1, eh. Sí. Son tangos, eh. Me acaban en tango. Por favor, equipo profesional. A ver, quito la garra, quito la garra. Espera así. No, no, quito la garra, quito la garra. A ver, equipo. Ha batido un enemigo. Ah, me han dado mano. Cuidado, cuidado. Murió el comandante. Murió el comandante. Murió el comandante. Murió el comandante. Pichado. Luego le haremos un minuto de silencio. Cabo en Dios. ¿Cómo se ha matado? ¿Arriba, abajo? Arriba y bajo. Creo. Sí, está en la escalera. ¿Qué? ¿El blue no va a piquear a nadie? ¿En serio? No. Esto cuando va a piquear uno, me ponen una mierda. Me quedamos los tontos. Bueno, podéis abriros atrás. Sí. No hay info, eh. Solo... Arriba de main hay uno. Mátalo, mátalo. Ahí. Ahí ha bajado la escalera, tío. Piqueando uno de ahí, ¿no? La brecha está hecha. No, estoy flipando. Si te das la vuelta, puedes matar a Stamping 3, eh, David. Sí, pero le están pineando con un eco. Ya, pero vete para atrás, David. Mata a ese. Está en la puerta, eh. Esperándote la puerta de arriba. Ahí, esperándote ahí está. No, pero... Lo han marcado en rojo. Un pin, bro. No, no, han pineado los... Son muy mal. Ah, sigue vivo, sigue vivo. Vete, sigue por donde ibas. Yo no te voy a piquear más. What? A ver si no te piquea más, me da a mí. Joder. Siempre pienso que es. Eso no me hace nada, bro. Eres más fuerte que eso. Pique a hacerlo. 30 seconds, ¿vale, David? Pega a la brecha. No. No, no. Ah, igual al Ichi. Y el maldito de los pelotas. Y me echaba para atrás. Y me echaba para atrás de gomba. Pues ahí está la cosa. Eso, Gala, ya no. Mi cuadro ya está encarada. Que se Gu, tío. Es que justo ahora la rotó la esta. Quería que rebotase. se va a un kill de encima de la cama que sorteo el de esta season o el de la que viene que soga la que le están enviando el chat la puerta de hay uno droneando atrás la puerta de quíntuples este lo han pegado un francazo desde el rapper nuestro de ático están droneándolo y viendo que no hay nadie vale joder baja entra uno en rapper Elsa ha entrado ya no ganamos una perdemos esta allí izquierda eh uuuh aaaaaaah jaja Veo el reto. Solo por debajo de librería. Ya, pero que zona de... Por debajo de... Aquí mismo, no. Aquí. Vale. Y ahora está abierto. Ventana, Rapper. Ya, hijo, ya. Aguanta, eh, David. Párate. Por dios, tío. Otra vez. Lo matan igual. Párate, David. 3... 2... 1... Ya. Esto es limón. En balcón. Tenemos al Buck yendo por la espalda ahí. Nos van a brechear, chaval. Vale. Hay una enrappel de dobles. Pisadilla, eh, tío. Esa en Guatemala te la puedo coger yo ahora, si quieres. Es larga. Otra enrappel... El rappel de dobles... No se aburre, ¿no? Está ahí uno muy fuerte. Te lo cojo yo esa puerta. Hay uno en solarium, se me ha colado. Pues no puedo por el de la puerta de dobles. O sea, el de la ventana. Solarium, solarium. Ayuda. Es que, tío. El que hace ese rappel de mierda. Me voy a meterme. Nada, me va a matar porque no puedo. No puedo moverme, tío. Dios mío. Qué juego, tío. Muerto, Solarium. Pues el rappel de dobles y 50 segundos. Y de otro ni idea. Nunca amara. Tenemos uno por azules. Ha bajado, ¿no? El rappel de dobles ha bajado. Sí. Acordaos que tenéis capcans, cepos. En plan... Hay material de late. No hace falta que overpiqueéis. Es que hace rappel abajo en lugar de arriba. Es que mira si el elo está abajo, tío. Que no hace ni puto rappel inverso. Como... Dios, qué rabia me dan. Voy al contrapacos. Que hacen las posis al revés. Cualquier persona con puta cabeza hace un rappel inverso ahí, tío. En este nivel. Madre mía, tú. Bueno. Ya te has puesto el aire, eh, Nico. Es que es el aire, no te lo juro. Hay un drone ahí en Pinterest. Me podéis pinear momentáneamente la doble esa, donde electrifico. Que la asegure. La de atrás. Ah, la de atrás. O sea, pero si mi pin es la parte baja. Da igual, da igual. Ah, te tenemos que pinar arriba. Claro, güey. No, no, ya da igual. Ya lo he tirado. No, ya está. Eh... Por eso lo estoy haciendo. Muerto Thermite, tío. Está injured. Y se ha autoflaceado. ¿Está injured? Sí. Han curado. Uno en la ventana. Uno en la ventana, amigo. Se ha muerto Thermite, eh. Vale, vale. Sí, el de la ventana. Se ha tirado para abajo. Oh, ahí, ahí. Ahí están, eh. Van a brichear. Un traído ahí, también. Coño. Muerto el Ace ahora, tío. ¿Ya salgo? No, no. No salgas, no salgas. ¿Qué significa OGT? ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace ahí? ¿Cómo, David? ¿Qué significa OGT? Tres fuera, eh. Los tres fuera. No, nada. Hermano, te estoy dando, ¿no? No. Llevo uno para la puerta principal, amigo. Delón en cuartito. Madre mía, tío. Estoy aburrido de tapear los Z de aquí, eh. Y piquear a otro. Sí, mira lo. Ahí está. No salgan Kals, eh. Ah, me la ha pegado. Casi le tapeo yo. Tiene un bucazo. Se va. Muerto. Tío. Sí, sí. Me la ha pegado. Casi le tapeo yo. La de peña que he matado por ahí. Tengo el defu ahí, también. ¿Tienes la cámara de main? Sí, tengo las dos. Es que me van a matar por la espalda, tío. Yo creo. No, no, no. Entonces tengo yo la espalda. Le doy por arriba, eh. Por bar, creo. Por ahí por el pin 4. Sí, está por ahí. Cerca, bajando blue. Bajo. Cerca, bajando blue. Pero vamos, tiene ahí la zami, o sea que... Y no tiene defu. C4, miro. ¡No! Tío, no había que tirar el C4. La buena puta. ¿Ves? Por eso yo me he quitado el C4. Yo no quería tirarle el C4. Me han dañado maestro. Va para main, va para main. Va para main. No era C4. Eso estaba muy lejos. Vale. Madre mía, Nico. Mira... Con lo que estabas haciendo, Dubo. No te digo mal. ¿Tiene un costado? Vale. Hasta ahora estaré... Una y media. Casi eso, la he roto. Hay un dron ahí... Uy, ese no. Ahí fuera. Lo están mirando. Quintuples, eh. Poniendo Claymors en Quintuples. Esto me interesa. Si hace Rapper en dobles, decidme, ¿vale? Vale. Está haciendo Rappel en las de siempre, las que ha hecho antes la Kali dos veces Rappel. Vale, vale, a ver, ahora la mato. ¡Está sigue ahí! A ver, espera. Creo que se ha metido. Lo miro. No, mueve. Justo ahí va a entrar. Vale, la timing. Buena info, tío. Ha entrado el AISO. Voy. ¿Ping ping? ¿En ping 3? Ah, y hay uno en la ventana de piano. No lo he visto. ¿Cómo está para subir, Blue? Tienes uno en la ventana, Nico. ¿En la brecha está? Le mato desde main. En ping 3, en ping 3. Huseándose para piano. Vale, les pido la espaldita. ¿Entra piano? Vale, no tiene la brecha bien hecha. Está puseando piano, está muy tocada, eh. Vale. ¿Chill? Entra por la brecha. Sí. No, no, no. A ver. Lo mato ahora, eh, chill. Está dentro de... Vale, bueno. A ver si es el Giri, tío. Yo ando caldo. Tiene un nombre que hace igual que el tuyo. Sí. Vale. Vale. Ahí, dale. Ahí, dale. Joder, qué rimazo, tío. Voy a atacar a biblioteca. Loop. Aunque tenga a Leon, voy a hacer rappel. Porque el Leon tiene mira larga. Podría haberme puesto el 4-17 con la por 3, pero... La vida es una, tío. Te vas a subir ahí, ¿no? Sí, ábreme la ventana, si puedes, de baño. Tiene una Zami ahí, what the fuck, hermano. Espera, que se la quito. Ya no hay a Zami, ya. Le voy a meter un tapón. Tengo Leons para cuando queráis push. Tiro en la escalera, eh, chavales. Pues le tiro Leons, pues. ¿Tenéis granadas? Sí. También para cuando queráis tirar Knight, tiro Leons. Tapón, lo dije. Con dronear, podéis entrar por trofeos. No hay nadie más, cerdazado. Dronear trofeo y entrar, chavales. Qué susto, tío. Estoy yendo yo para abajo, eh. Le trofeo. Vale, voy. La primera vez que veo a Leon tan útil. Hay uno en baño, uno en baño. Hay uno en na, ¿vale? ¡Ay! Hostia. Te he cargado. ¡Nicolás! Te has cargado uno. Había uno na. Tío, pero no hay, no hay. No hay falta romperla, que única. Podéis plantar, eh. Voy a plantar yo. No hay, no hay, no hay. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. No hay prisa. Chil, eh. Sí, sí. No con calma, eh, maestro. Chil, equipo. Hombre, ¿y si te abro por aquí? No, no, no. Cubre, 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 que ya entra. La planta, ya. Madre mía. GG, muchachos. Perdón, era una gran táctica. He escuchado algo por arriba y ya estaba. Madre mía, me parió. No ves un contorno. No, ya, pero creía que estabas en el techo, en el tejado. Hostia. No es lo mal que estabas en chufa al ventilador. Tremendo. Espero que me deis todos dedicación, porque valor ya me lo da todo. No. 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 ¡Suscríbete!